Bueno, buenos días a todos. Gracias por recibirme. Yo soy en realidad, vivo en Tucumán, pero soy cordobesa. Nací, estuve solamente dos años, pero bueno, soy cordobesa. Sí, eso dice de mi DNI. Es un gusto para mí participar de estas jornadas. Lo que dijeron realmente es lo que está ocurriendo y yo vengo a dar un ejemplo de esa transformación entre la ciencia básica a la ciencia aplicada, pero no siempre ocurre en forma lineal. De hecho, les voy a compartir una historia, mi historia, digamos, profesional y personal, de cómo llegué, sin jamás haberlo esperado, a llevar un producto de la puna al campo, que es la charla que les voy a presentar hoy. Así que, si bien estamos en una universidad, si bien soy científica, no solamente voy a hablar de ciencia, sino también voy a hablar de todos los compromisos que son necesarios, que exceden a lo científico para que esto ocurra, o al menos así fue en mi caso. Entonces, los invito a viajar, vengo viajando yo desde las 5 de la mañana, así que los voy a invitar a seguir viajando, y vamos a ir a hacer un viaje al origen de todo, a 13.500 millones de años atrás, donde hubo un evento que fue el Big Bang, donde se formó el universo. En ese universo, digamos, al principio era todo hidrógeno, estaba formado por hidrógeno, las estrellas se formaron de hidrógeno, y a partir de ese hidrógeno se fue generando toda la tabla periódica, adentro de las estrellas, que son hornos, como hornos de fundición, donde los átomos de helio, primero de hidrógeno, helio, se iban uniendo para ir formando los distintos elementos, bajo muchísima temperatura y presión, en estos hornos, digamos, de elementos, en el interior de las estrellas, hasta el hierro. A partir del hierro no se podían fundir más elementos porque no hay suficiente energía, como se forma el resto de la tabla periódica. El resto de la tabla periódica se forma cuando son las explosiones de las supernovas, donde hay suficiente energía para pasar del hierro al resto de los elementos, pero no solamente ocurren las explosiones de las supernovas, sino que esos elementos son distribuidos en todo el universo, y ahí tenemos el origen de las tablas periódicas. Entonces el concepto este que usaba Carl Sagan, que decía que somos polvos de estrellas, es así, estamos formados por polvos de estrellas. Y en el planeta, en realidad, en nuestro planeta es de polvos de estrellas, y lo que ocurre es que, este es el primer concepto que quisiera que tengamos hoy, es que este polvo de estrellas que es inorgánico pasa de orgánico a inorgánico constantemente. Y ese pasaje de orgánico a inorgánico muchas veces está inducido por los microbios. De hecho, los microbios son los grandes habitantes de este planeta. Si nosotros ya estamos a 4.500 millones de años atrás, cuando se formó el planeta, seguimos viajando en el tiempo, y si nosotros comparamos el tiempo que le llevó a la vida, digamos, conquistar el planeta con un reloj, podemos decir que estuvimos dominados durante más de 30 minutos de ese reloj, ahí está representado, desde las más o menos 7 minutos de esta hora, dominados por bacterias. Al final, en los últimos 20 minutos, empiezan a aparecer los eucariotas, las plantas y los animales, y en el último segundo aparece el hombre. Esto es, digamos, esta dominancia de los microbios, nos hace, si bien son invisibles, nos hacen tenerle muchísimo respeto. De hecho, los microbios fueron los que cambiaron el planeta, los que oxigenaron el planeta, porque el planeta primitivo, seguimos en los 4.500 millones de años atrás, era un ambiente muy hostil. Para ser un habitante de ese planeta, había que ser un extremófilo, o sea, un organismo que esté adaptado a lo extremo. ¿Y por qué a lo extremo? Porque en el planeta primitivo se estaban formando los continentes, entonces había muchísima actividad volcánica, no había radiación ultravioleta, porque no había oxígeno, entonces había muchísima radiación, era prácticamente imposible estar expuesto a los rayos que penetraban en la atmósfera, no había atmósfera, el aire estaba formado por dióxido de carbono, metano, nitrógeno, no había oxígeno. Todas esas condiciones, el agua era sumamente alcalina, salina y cargada de arsénico. Y eso cambió. ¿Cómo cambió? Gracias a los microbios. Los microbios se asociaron entre sí, formaron unas especies de rocas vivas, que se llaman estromatolitos, otro concepto que les voy a, digamos, a introducir hoy. Y estos estromatolitos, estas asociaciones de algas y bacterias inventaron la fotosíntesis y fueron los primeros transformadores de polvo de estrellas. De inorgánico a orgánico. Ellos, durante miles, casi 3.000 millones de años, fíjense que los eucariotes están hace 500 millones de años, durante más de 3.500 millones de años, transformaron el dióxido de carbono en carbonato de calcio y en materia orgánica. Y en ese proceso, que inventado, digamos, llamado fotosíntesis, liberaron oxígeno durante tanto tiempo, que primero saturaron los mares de oxígeno y después la atmósfera y crearon la capa de ozono. Y así se produjo la primera extinción masiva de los microbios que no eran capaces de soportar el oxígeno, porque el oxígeno es muy oxidante. Pero hubo algunos que se adaptaron y respirar oxígeno era algo muy positivo energéticamente y eso permitió la evolución y permitió la gran explosión de vida que tenemos en el Cámbrico, donde aparecen los trilobites, los primeros eucariotas, las primeras medusas, etcétera, etcétera. Para que se den una idea, todas estas plantas, todos estos animales que surgieron en el Cámbrico, ya estamos 450, 500 millones de años atrás, lo que hicieron literalmente fue comerse a los estromatolitos, porque eran materia orgánica. Pero en los últimos 500 millones de años hubo grandes extinciones masivas. Estas extinciones masivas se daban normalmente por un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que estamos, digamos, llevando el planeta que ocurre en este momento. Ese exceso de dióxido de carbono en la atmósfera se daba ya sea por el impacto de un gran meteorito o por una explosión de supervolcanes o un exceso de productores de dióxido de carbono sin que los consuman. Y estas extinciones masivas, ay, perdón, a ver si puedo... ¿El de arriba? Este, ahí está. Estas extinciones masivas que se ven 450 millones de años atrás, etcétera, etcétera, siempre eran por exceso de dióxido de carbono. Había una extinción masiva de la mayoría de la flora y la fauna por exceso de dióxido de carbono, esto era desplazado, y entonces los estromatolitos, estos regeneradores de, digamos, de polvo de estrella, estos transformadores de dióxido de carbono, volvían a habitar el planeta, volvían a arreglar las cosas y a producir las condiciones necesarias para que haya otra, digamos, explosión evolutiva de otro tipo de vida, de flora o fauna. Para darles una idea, la última gran extinción masiva fue la de los dinosaurios hace 60 millones de años, y gracias a esa extinción masiva los mamíferos que éramos pequeños y eran pequeños roedores pudieron llegar a dominar el planeta hasta llegar al Homo sapiens que está preparando la siguiente extinción masiva. Los microbios, los microbialitos son los que arreglan las cosas. Se los presento, tienen el aspecto de una roca, una roca viva, porque está formada, como les dije, por microbios y lo que ocurrió, sigamos viajando, ahora los voy a llevar a La Puna. La Puna es un desierto de altura que está ubicado entre Argentina, Chile y Bolivia con un promedio de 3.600 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de volcanes activos y de montañas. Lo que ocurre en La Puna es que la gota de agua que entra en La Puna, la única forma de salir es por evaporación, pero en ese proceso deja un montón de minerales en salares principalmente. ¿Qué ocurre con La Puna? Que en La Puna, por las condiciones de altura, por las condiciones geológicas principalmente, se recrean las condiciones de esa tierra primitiva. Por la altura tenemos baja presión de oxígeno, ahí tenemos una coincidencia. La altura, La Puna es uno de los lugares donde más cantidad de volcanes activos hay, tenemos otra coincidencia. La Puna tiene, debido a los salares y esta concentración geoquímica principalmente de sulfato, de arsénico, tiene condiciones parecidas a esa sopa primitiva donde surgió la vida porque es muy alcalina, muy arsenicosa, muy cargada de arsénico y muy salina, hasta ocho veces la salinidad que tenemos en el mar. Y a eso, en el año 2009, le sumamos que encontramos a estos fósiles, que son los primeros fósiles digamos conocidos en el planeta, pero los encontramos vivos, fósiles vivos. No soy Susana Jiménez, ¿no? Sí, están vivos. Esto ocurrió en el año 2009 cuando, bueno, yo era investigadora del CONICET, ahora voy a empezar a hablar en primera persona porque es parte de mi historia personal y de mi vida. Estaba estudiando los microorganismos que resisten radiación ultravioleta en las lagunas y por serendipia, o sea, sabiendo, es como que uno sabe muchas cosas y no sabe para qué sirven hasta que encuentra, conecta puntos y, bueno, encontré unas rocas en laguna Socompa, 3.600 metros sobre el nivel del mar en la base del volcán Socompa y resulta que estas rocas que tenían un olor a azufroso, que tenían una textura como aterciopelada, que tenían capas de colores, no eran rocas inorgánicas, sino que eran estromatolitos, estromatolitos vivos. Y que estos estromatolitos estaban habitados por microbios que estaban viviendo en condiciones parecidas a las del planeta primitivo. Fue un gran hallazgo. Fue tan, digamos, tanto impacto que salió hasta como noticia en la revista Nature, ¿no? De un día para otro, bueno, cambiaron muchísimas cosas. Lo que ocurrió en ese momento, yo hasta era investigadora adjunta o no me acuerdo, creo que sí, en el CONICET en Tucumán, fue que encontrar algo extraordinario que uno no espera, digamos, es un gran desafío y qué haces con lo que encontraste, ¿no? A partir de ahora voy a hablar en primera persona porque en ese momento teníamos muchos desafíos por delante. Primero, éramos, estábamos, habíamos encontrado algo en un lugar muy remoto, muy caro de llegar, donde se llega solamente en camioneta 4x4, en muchas horas de manejo, donde no hay internet, donde hace mucho frío, donde no hay dónde parar, literalmente, una zona que en el día de hoy, y esto se intensificó en los últimos 20 años, es un hotspot de litio, un lugar donde hay muchísima presión ambiental por el tema de litio, de hecho, es el triángulo de litio, Argentina, Chile y Bolivia, en este momento Argentina, debido a que Chile, digamos, está nacionalizando el litio, es el lugar más importante de inversión de litio en el mundo en este momento, ¿sí? Y además es un ambiente, un lugar donde habitan comunidades originarias que llevan más de 500 años de injusticia en la distribución de los recursos. Y a todo eso sumarle que éramos chicas en ese momento, ahora, ¿no? que vivíamos en una provincia donde con poco acceso realmente a recursos para llegar a ser ciencia y para poder competir con la ciencia internacional o con los recursos que tienen los, digamos, institutos del primer mundo. Pero lo que sí en ese momento tuve en claro es que yo no quería ser una dadora de muestras para formar parte de un paper. Lo importante era salvar a las rocas vivas. No entendía muy bien de qué se trataba pero sí intuitivamente, sabía que había que preservarlas y sabía que había que hacer la ciencia para Argentina. Lo primero que hicimos fue, la primera pregunta es, ¿esto que está pasando en Socompa ocurre solamente en Socompa? ¿Es el único lugar donde hay estromatolitos vivos? Así fue que asociándonos con, digamos, colegas de Chile y de Bolivia durante literalmente 12 años pasé mitad del año en una camioneta 4x4 que la aprendí a manejar y explorando todos los salares, lagunas y volcanes de la puna de Argentina, Chile y Bolivia. Esta prospección no fue financiada en especial por ningún programa sino que fue financiada directamente por gente que se enamoró de la idea de poder encontrarlos y poder preservarlos y ponerlos en valor. Estos son todos los lugares que hemos estado recorriendo en Bolivia, Uyuni, en Chile, Salar de Atacama y en Argentina, Salar de Antofalla, Salar de Arizaro, aquí está Salina Grande, ¿sí? Durante estos, esos últimos 12 años, ¿no? Y lo que encontramos fue increíble porque de los alrededor de 120 lugares que buscamos en el 30% encontramos este tipo de rocas vivas que eran todas distintas. Incluso en Chile ocurrió que la minería hace más de 30 años que existe en Chile y estas rocas vivas eran usadas para pasar de un lado al otro de la laguna sin mojarse los pies. Nadie las había descripto, nadie las había puesto en valor, no eran parte de la línea de base ni de los estudios de impacto ambiental de ninguna minera, ¿sí? Entonces fue todo un desafío no solamente encontrarlas, sino hacer ciencia, describirlas y ponerlas en valor. Bueno, más o menos para mostrarles los lugares rápidamente, ¿sí? Esta es la zona de Bolivia donde encontramos en todos estos lugares, cada uno de estos puntitos son horas y horas de camioneta 4x4 para llegar a lugares que incluso a veces los encontramos por Google Maps o por drones que no tienen ni siquiera acceso, ¿sí? Lo mismo en el norte de Chile, del Salar de Atacama, uno de los lugares más impresionantes y lo más bellísimo, lo más impresionante en Argentina, principalmente en la provincia de Catamarca donde existen los volcanes más altos, los volcanes activos más altos del planeta, los famosos 6.000. Lo que hicimos es literalmente darnos cuenta que estábamos ante un patrimonio gigantesco, ante un Yellowstone, no sé si les suena, gigantesco, que había que encontrar, descubrir y tratar de preservar principalmente. Se los presento, una roca viva si uno la corta por el medio tiene este tipo de características en común, principalmente capas estratificadas que pueden ser de yeso o de carbonato, ¿sí? Y las capas de arriba tienen, ahora lo sabemos en ese momento no lo sabíamos, tienen generalmente pigmentos de resistencia, tienen protector solar natural, resistencia a radiación ultravioleta, en la capa verde de abajo lo que ocurre es la fotosíntesis principalmente por cianobacterias y en la capa con oxígeno, ¿sí? Y en la capa inferior hay fotosíntesis pero sin oxígeno y en vez de usar H2O se usa S2H sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y en algunos casos como estos son colitos teníamos que esto de interior estaba fosilizado porque tiene más de 3.000 a 4.000 años mientras que lo que está afuera está vivo y entonces el concepto no solamente contradictorio de rocas vivos de rocas vivas o fósiles vivos que por supuesto nos seguimos peleando con los geólogos es cierto. Están formados principalmente por cianobacterias, diatomías y bacterias y durante estos últimos 15 años lo que hicimos fue estudiarlos de forma integral desde el punto de vista geológico, metagenómico, los protistas, los procariotas, los eucariotas, la geología, la biología molecular, cómo lo hicimos vino todo el mundo a ayudarnos. O sea, vinieron los Messi del mundo en estromatolitos vinieron a ayudarnos a estudiarlos, los estudiamos juntos, sacamos publicaciones, generamos un montón de ciencia de las cuales solamente les voy a compartir un poquito, vamos a ir un poquito más rápido en esto, lo que hicimos, bueno, obviamente fue genómica y metagenómica, encontramos quién formaba parte de cada uno, de cada una de las capas, voy a nombrar algunas líneas de investigación, no puedo nombrar a todas, digamos, ni esplayarme en todas, pero sí dejarlas como para que si alguien le interesa puede seguir trabajando o entrar en contacto de quienes ahora están a cargo de estas líneas de investigación, una de ellas fue el tema de la resistencia a radiación ultravioleta y de cómo los fotorreceptores se ubican en forma estratégica en cada una de las capas de estas rocas vivas de acuerdo a la radiación y a la longitud de onda de luz que llega a cada una de las capas. Esto hemos encontrado nuevos fotorreceptores, nuevas bacteriocinas, realmente hemos comparado y hemos visto que los fotorreceptores y las nuevas proteínas que hemos encontrado en estos sistemas son muchísimo más abundantes, tienen muchas más copias en los genomas que comparado con sistemas aislados de ambientes que no son tan extremos. Bueno, está todo publicado, quien le interese puede acceder. Otro de los temas que se desarrolló fue el tema de plásmidos ambientales, de cómo en estas comunidades donde hay muy pocos recursos, sobre todo nutrientes, hay como una guerra biológica para obtener los recursos y como se necesitan ciertos genes que quien no los tiene se extingue, entonces es como los plásmidos serían como una mochila que uno le da a un explorador que se va a la puna y que si no tiene agua, abrigo y comida se muere, bueno, los plásmidos le dan, encontramos que se transfieren en toda la comunidad dando estos genes de resistencia a la resistencia ultravioleta y arsénico, por ejemplo, que son ultra necesarios, entonces ese también es una línea de investigación que se llevó a cabo y después, bueno, les presento a uno de mis preferidos, el volcán Galán ubicado en la provincia de Catamarca. Este volcán es un supervolcán, ¿por qué supervolcán? Porque tiene una caldera de 40 kilómetros de diámetro y es un volcán que si entrara en erupción podría llegar a producir una extensión masiva de tan gigante que es, ¿no? En este volcán se da una situación de condiciones extremas únicas todas juntas y es una alcalinidad que puede llegar a 10, 11, una concentración de arsénico que puede llegar a 300 miligramos litro para que se den una idea, ¿se acuerdan de la bacteria del arsénico del Mono Lake de California que habían encontrado? Bla, bla, bla. Bueno, ese lugar que era considerado el lugar donde más arsénico había tiene 19 miligramos litro de arsénico. Nosotros estamos hablando de 300 miligramos litro de arsénico. No hay un lugar en el mundo donde haya tanto arsénico en forma natural. Y una conductividad que puede llegar hasta 8 veces la conductividad del mar sumado a que estamos ubicados a 4.600 metros sobre el nivel del mar con una radiación ultravioleta altísima y una muy baja presión de oxígeno. En este lugar lo que encontramos fue, voy a ir un poquito más rápido, lo que encontramos fue esto, son estos estromatolitos que además de ser estromatolitos y tener todo esto tan fascinante de los estromatolitos y el origen de la vida y el origen y los fósiles vivientes, encontramos aparte que estaban rodeados de un cristal que se llama gailucita, que es un sulfato calcosódico penta hidratado que es un compuesto, un mineral que se forma en condiciones alcalinas y cuando esas condiciones alcalinas se dejan de existir o el agua se diluye se disuelve. Entonces es muy dinámico, en verano se encuentra la gailucita, en invierno no, hay que meterse en la laguna en invierno donde hace 20 grados bajo cero y no la encontramos. Esta gailucita se da en el Mono Lake California que ya les hablé y en el Lago Magadí en África que son todos ambientes muy alcalinos pero la gailucita es transparente y nosotros la encontramos de este color púrpura, fucsia, rubí llamémosle como quieras cuando nosotros estudiamos el genoma de este cristal encontramos que estaba habitado por bacterias pero principalmente estaba habitado por un 94% de arqueas es uno de los únicos ambientes hasta ahora esto salió publicado en el año 2006 2016 en el journal en la ecología microbiana del grupo Nature es el único grupo digamos el único lugar natural donde se encuentra tanta predominancia de arqueas y aparte lo que encontramos es que no solamente no sé si se puede ver pero esto es el 16S o sea aquí hay la cantidad de 16S que hay en ese metagenoma y lo que encontramos es que todas esas cada una de esas bacterias tenían la misma cantidad e incluso más cantidad de genes para respiración de arsénico y así se inició una de las líneas de trabajo que vengo a conectar ahora que está relacionado con estos recicladores de polvo de estrellas ¿por qué? porque cuando aislamos a esta bacteria predominante que se llama alorubrum y secuenciamos su genoma lo que encontramos este es el genoma de alorubrum diamantesis de M2 lo que encontramos fueron islas genómicas donde había diferencia de high gc ¿qué significa eso? que esta bacteria esta arquea perdón es una arqueobacteria este alorubrum está formado es una quimera ¿qué significa? que tiene pedacitos de DNA de bacterias gran positivas tiene orígenes de replicación de bacterias gran positivas y que está formado por pedazos de genomas de distintas bacterias entonces es tal la presión de selección que hay ahí que la única forma de sobrevivir es cortando y pegando pedazos de genomas de otros microorganismos en ese microorganismo digamos en el propio genoma no estamos hablando de plásmido ¿no? encontramos también una cantidad excepcional de orígenes de replicación de high gc y además de genes de resistencia y de capacidad de respirar para respirar arsénico cuando comparamos ese genoma con otros genomas de alorubrum estaba total muy 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 lejano en similitud o sea era completamente distinto ahora cuando fuimos a comparar los genomas de alorubrum ¿me siguen? ¿sí? alorubrum la arquea ¿sí? que aislamos de diamante la comparamos con todas con todos los alorubrum secuenciados de todos los lugares del planeta y encontramos que ninguno tenía la capacidad o sea los genes necesarios para respirar arsénico excepto los que eran aislados de la puna o sea solamente los aislados de la puna tenían los genes de arsenitoxidasa no voy a entrar mucho en la ruta metabólica del arsénico solamente se los digo en forma general pero sí contarles que cuando comparamos la arsenitoxidasa que viene de los alorubrum de los alares ¿sí? daban todos todas estaban todas relacionadas estas son las arsenitoxidasa que vienen de otros microorganismos ¿sí? que no son alorubrum ¿qué encontramos aquí? ustedes saben lo que es un árbol genealógico un árbol filogenético lo que encontramos es que estas arsenitoxidasa son muy 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 conservadas son tan conservadas que pertenecen a un ancestro común que fue previo a la división entre las arqueas y las bacterias o sea que pertenece a Luca Luca es el ancestro común de todas las formas de vida lo digamos en español ¿qué significa eso? que para sobrevivir en la puna se siguen usando los mecanismos que eran necesarios que usaron en nuestros primeros ancestros de vida para reciclar el polvo de estrellas ¿y qué ocurre en la puna? ¿qué ocurre en esa laguna diamante? que todavía están respirando arsénico como lo hicieron nuestros ancestros hace 4 mil millones de años ¿no? esto lo encontramos no solo esto lo encontramos vamos a otro paper que publicó un colega Peter Wisser que se vino a trabajar con nosotros él es el Messi de los estromatolitos y él había publicado un trabajo donde en los estromatolitos de hace 2.700 millones de años o sea en fósiles en Piavara en Australia encontraron restos orgánicos digamos restos que demostraban que esos estromatolitos en la época que no había oxígeno respiraban arsénico ¿sí? bueno no vamos a entrar en mucho detalle pero ellos pudieron demostrar esto esto fue publicado en Nature Geoscience y en pocas palabras nosotros encontramos lo mismo en los estromatolitos modernos que tenemos en Laguna Diamante y en Laguna Brava literalmente encontramos que la materia orgánica está asociada a arsénico y que estos microbios siguen respirando arsénico con estos mecanismos ancestrales que pudimos encontrar por meta genómica de la misma forma es más este es un trabajo que salió hace tres años creo lo que encontramos si esto es para darles una idea a ver explicar esto es un perfil estos son milímetros de profundidad y lo que encontramos es un sistema esto es el oxígeno nosotros ponemos ahí un electrodo y medimos el oxígeno fuimos durante cuatro años en verano y en invierno al salar de Atacama para poder medirlo porque no lo podíamos creer y sí es un sistema que funciona sin oxígeno exclusivamente respirando arsénico tal cual se había propuesto en los estromatolitos de Piavara de dos mil setecientos millones de años y lo que describimos fue una fotosíntesis basada en arsénico en vez de oxígeno cuando fuimos a ver las formas en los recicladores ya les llamemos recicladores de polvo de estrellas de cómo fijaban el carbono lo que encontramos también voy a pasar rápidamente es que los salares que hasta este momento habían sido considerados estériles y que ni siquiera se estudiaban ni siquiera se preservaban ni siquiera se hacían línea de base estaban habitados abajo de la sal por estos microorganismos extremófilos entonces nosotros medimos la fotosíntesis debajo de la sal y lo que encontramos y el concepto que pudimos demostrar es que los salares están vivos y los llamamos biosalares o bosques del salar y ahí abajo debajo de la sal encontramos estos microorganismos extremófilos estromatolitos de yeso y estos microorganismos extremófilos que están produciendo una fotosíntesis en forma mucho más eficiente que el Amazonas medido por producción de oxígeno si vemos esto es de vuelta acuérdense del electrodo que ponemos en la sal si esta es la producción de oxígeno de día y de noche dark light si esta es la producción de oxígeno durante la luz y a lo largo de todo el día aquí en rojo se puede ver como la producción de oxígeno a las 7 8 de la mañana está sobre la superficie pero después debido a la radiación ultravioleta baja unos 2 milímetros y es muy eficiente abajo de la superficie o sea las bacterias se esconden para vivir hacen fotosíntesis pero escondidas bajo la sal las formas de fijar carbono de estos sistemas resultaron ser muy además del ciclo de Calvin que es el normal que tienen todas las cionobacterias encontramos también una predominancia de los ciclos muy antiguos que no dependen de oxígeno como la la vía de la reductiva del TCA la hidroxipropinato polihidroxiputirato etcétera no voy a entrar en detalles y también encontramos reducción de sulfato y la fijación de nitrógeno en forma muy alternativa y generalmente llevada a cabo sin oxígeno entonces lo que encontramos y lo que demostramos en los trabajos que hicimos durante estos últimos años creo que no sé son muchas publicaciones están todas en internet es que en los salares en los volcanes de la puna no solo tenemos estromatolitos vivos sino que lo tenemos a Luca y ahí fue nuestro gran desafío hay que salvar a Luca ¿cómo hacemos? como somos biólogos moleculares somos microbiólogos ¿cómo hacemos para convencer a la sociedad que hay que salvar al ancestro común de todas las formas de vida? entonces a mí lo que personalmente además de científica que sigo siendo científica y me volví emprendedora lo que siempre me importó la base de todo desde que encontré por primera vez en SOCOMPA en el año 2009 hace 14 años estos ecosistemas fue la preservación y para preservar no es suficiente publicar no es suficiente que otros colegas te acepten tus papers en Nature porque está buenísimo que te lo acepten está buenísimo pero no es suficiente entonces lo que hicimos además de publicar todo lo que publicamos y generar la ciencia que generamos fue contarlo pero contárselo a todos contarlo principalmente a las comunidades originarias contarlo en las escuelas de Antofaya de Antofagasta de la Sierra de Chile en los Ayus en esas comunidades ancestrales en todos lados contamos lo que eran el origen de la vida y la importancia de los salares donde estas comunidades vivían y ellos produjeron sus propias publicaciones no científicas pero sí sus publicaciones y para mí puedo decir que tengo tanto orgullo de estas publicaciones como de las de Nature porque ellos mismos hicieron sus propios carteles contando del origen de la vida con todo el orgullo que les significaba saber que estaba el valor que tenían los lugares donde ellos vivieron y ellos fueron grandes actores de las preservaciones de estos ecosistemas y ellos mismos fueron quienes pidieron a las empresas mineras que protejan a los estromatolitos cuando las empresas mineras llegaron y eso es algo que pasó por ejemplo en el salar de Antofaya en Catamarca llegaban a pedir los permisos para explotar un salar ellos les preguntaban ¿y cómo van a cuidar a los estromatolitos? ¿y cómo van a cuidar el origen de la vida? obviamente las empresas no sabían ni de qué se trataba y ellos mismos fueron los que indujeron y los que pidieron que estos ecosistemas sean preservados y así fue que fuimos digamos artífices y participamos en que las empresas mineras se preocupen no solamente de proteger las plantas y los animales o de cuidarlos o al menos de no impactarlos tanto sino también de cuidar a los ecosistemas microbianos pero ahí había otro nuevo desafío porque si yo soy estoy haciendo un estudio de impacto ambiental y quiero ver si las vicuñas crecen o no crecen o si se afecta a la población de vicuñas cuento cuántas vicuñas hay cuántas mujeres cuántos varones cuántos bueno femeninos masculinos qué cohorte hay etcétera etcétera pero ¿cómo hago para monitorear un ecosistema microbiano? no había nada publicado nadie lo había hecho nunca antes proteger y monitorear un ecosistema microbiano y eso es lo que hicimos desarrollamos herramientas para que las empresas para que se puedan seguir y monitorear ecosistemas microbianos y desarrollamos herramientas fisicoquímicas morfológicas de simple vista metagenómicas de geoquímicas y las fuimos desarrollando y las pusimos disponibles para que todo el mundo las pueda usar hicimos también distintos lugares propusimos no áreas protegidas porque esa palabra es como muy mala palabra en un lugar donde hay tanta presión por minería pero sí por lo menos áreas preservadas hemos literalmente salvado lugares donde hay estromatolitos de pozos de perforación tanto en Catamarca como en Chile esos son los lugares que hemos propuesto digamos en Catamarca ese es el mapa de Catamarca está el salario de antofaya botijuelas etcétera también hicimos guías ambientales esto funcionó muy bien en Chile como para enseñarle a todo el mundo que era un ecosistema microbiano y como protegerlo y de hecho en ResearchGate Academia y todo esto es el paper más leído que tengo porque todo el mundo está constantemente consultando esto y ahora ya es parte de todas las líneas de impacto ambiental cuidar a los extremófilos sobre todo en Chile se logró que Laguna Socompa sea declarada área protegida por los microbios imagínense que declaró un área protegida por un flamenco o por una ballena o por un oso polar bueno puede ser un poco más fácil pero un área protegida por una bacteria requirió muchísima divulgación y en el Salar de Atacama también las comunidades en el Ayu de Coyo que es una comunidad ancestral fueron ellos quienes pidieron y lograron que sea declarado Santuario de la Naturaleza pero no fue no fue suficiente o sea la minería seguía avanzando logramos muchísimo pero no fue suficiente porque estábamos compitiendo por un espacio por un territorio donde hay muchísimos intereses económicos de hecho todas las baterías que tienen ustedes en el bolsillo están hechas de litio entonces el siguiente paso de la transformación y ahora recién ahora van a entender porque estoy hablando aquí en esto de agroeconomía y agroinsumos el siguiente paso de la transformación fue lograr o pensar o conseguir porque siempre lo pensé pero ahora ahora se consiguió que la biodiversidad produzca dinero que preservar los ecosistemas microbianos no sea solamente una cuestión patrimonial una cuestión ambiental una cuestión anecdótica del origen de la vida sino que también será una cuestión económica y así fue que surge Puna Bio así fue que surge la transformación en plena pandemia nosotros teníamos unas pruebas de concepto muy pequeñas habíamos visto a las bacterias crecer a las plantas crecer asociadas a estos ecosistemas microbianos en medio de los salares y la primera pregunta de un biólogo es ¿cómo hacen para crecer en un salar donde no hay agua donde la salinidad es altísima donde no hay nutrientes literalmente el nitrógeno es prácticamente el fósforo ni hablar y sin embargo durante el invierno era todo seco todo cubierto de sal y en la primavera surgía la vida de una forma increíble y entonces nos fuimos a estudiar la risófera aislamos esas bacterias extremófilas que asumíamos que ayudaban a las plantas a crecer a los salares y así encontramos bacterias que eran capaces de solubilizar fofato de fijar digamos de producir ausinas de producir sideróforos de formar biofilms incluso hasta de producir antibióticos y antifúngicos no solamente en condiciones normales sino también en condiciones de alta salinidad y de alta temperatura y así hicimos con esa idea nos incubamos en GRIDEX que es una incubadora argentina pasamos todo un proceso de selección éramos ahora si voy a volver a hablar en plural yo estaba a cargo del tema Carolina Belfiore investigadora ahora en ese momento asistente del CONICET y Elisa Bertini que era becaria postdoctoral tuvimos la idea de pasar por esta aceleradora para ver si lográbamos conseguir dinero para llevar nuestra prueba de concepto de un vasito de yogur y 5 mililitros en un tubo a el campo lo conseguimos levantamos una inversión que se llama PRECID y ahora sí les voy a contar cada una de las etapas que pasamos PRECID que fue de 200 mil dólares y con esos 200 mil dólares lo que hicimos fue sembrar nuestro extremófilo con soja como un inoculante en 20 lugares del país asesorados o estos estudios realizados por los grandes influencers de la agricultura o sea contratamos a los mejores externos pudimos pagarles pudimos en plena pandemia producir pasar de 5 mililitros a unos 10 litros no era mucho pero fue un desafío porque no teníamos ni laboratorio y poder sembrar en distintos lugares del país lo que ocurrió fue que la soja por ejemplo el poroto directamente el control no crecía y los que tenían nuestro inoculante crecía primero y la soja demostró aquí está esta foto es una es muy se ve a simple vista esa soy yo la diferencia que había en las plantas de soja con el producto inoculado versus el producto que estaba inoculado con el producto comercial con bradyrisovio lo mismo encontramos en maíz y así fue que ya llevamos tres campañas de estos ensayos y encontramos que nuestro producto produce versus el producto comercial incrementa alrededor de tres a cuatro veces más el rendimiento funciona y aparte tiene una consistencia que ese es uno de los problemas de los productos biológicos los químicos funcionan siempre los productos biológicos a veces funcionan a veces no si nosotros tenemos 50 grados de calor la bacteria no lo aguanta pero estas son extremófilas y funcionan y funcionan en Chaco y funcionan en Tucumán y funcionan en Entre Ríos donde tenemos condiciones de suelos no solamente problemas de sequía que ya todos sabemos lo que está ocurriendo sino además altas temperaturas diciembre estamos sembrando con 50 grados en algunos lugares y nuestro producto lo resiste tenemos situaciones de suelos ácidos bueno ustedes saben muchísimo yo no soy agrónoma pero sí supongo que saben muchísimo más de todos los desafíos que enfrenta el campo entonces la consistencia y el aumento de los rendimientos no solo en suelo fértil sino también en suelos en suelos que son digamos marginales fue realmente impresionante en suelos marginales hemos llegado a tener una diferencia de hasta el 40% de productividad de suelo ya llevamos tres campañas esta es la tercera campaña los resultados se han repetido siempre esta campaña fueron mejores incluso porque la sequía les dio una ventaja el año pasado fue un gran año llegamos a 20.000 hectáreas escalamos nuestra producción a 4.300 litros eso fue el año pasado este año ya vamos a llegar a 18.000 litros pudimos formularlo y llevarlo a producir se produce hasta digamos Bradilusobium tarda 3 días en crecer nuestro producto tarda 5 horas en crecer lo cual significa que es muchísimo más barato producirlo y hemos procesado 600 toneladas de semilla estamos digamos haciendo estratégicamente uniéndonos con otras empresas estamos comercializando con otras empresas y el año pasado en septiembre salió a la venta nuestro primer producto que es Kunza Soja Kunza significa es una es una lengua extinta de las de las comunidades colla atacameñas lo pusimos en nombre al lugar de donde provienen estas estas bacterias y lo digamos interesante fue que levantamos una ronda de inversión de 3.7 millones de dólares con capitales de Estados Unidos de Brasil y de Argentina y con eso estamos llevando nuestro producto no solamente a Argentina ya lo lanzamos el año pasado se sembraron 40.000 hectáreas este año pensamos quintuplicar digamos la cantidad de hectáreas pero ya comercializando no son pruebas sino ya nuestro producto estuvo en el campo y pasando este un gran desafío de la sequía que fue este año sino que también llevarlo a Estados Unidos donde ya llegamos segundo año de campaña y también a Brasil estamos aprobando la regulatoria y además expandir nuestros productos a la soja que ya está bueno comercial esto está un poquito atrasado a poroto a maíz a trigo y cultivos de cobertura arroz y caña de azúcar además estamos desarrollando nuestro producto no solamente tiene la capacidad de incrementar los rindex sino además tiene actividades fungicidas con lo cual se podría llegar a reemplazar no solamente los fertilizantes que ya logramos disminuir hasta un 20% lo cual es mucho dinero y muchísimo menos impacto ambiental como decían al comienzo sino también poder llegar a reemplazar a los fungicidas a estos productos químicos que estuvieron muy bien introducidos al comienzo de los desafíos que enfrentamos como sociedad y como país agricultor vuelvo al principio hice ciencia me volví biotecnóloga me transformé en emprendedora jamás me imaginé que iba a ocurrir esto pero en haber recorrido todo este camino hay algo más importante que es que estos recicladores de polvo de estrellas que nosotros hemos logrado preservar que hemos logrado poner en valor que hemos logrado demostrar que son recicladores de polvo de estrellas que funcionan como Luca no solamente están dando lugar a una nueva tecnología que puede realmente ayudar muchísimo en la situación actual sino que a través del tratamiento del tratado de Nagoya parte de las regalías de esta empresa no solamente obviamente son compartidas con Conicet porque yo era de Conicet y el desarrollo en parte se llevó a cabo en Conicet quien va a recibir regalías sino que las comunidades originarias y la provincia de Catamarca a través de Nagoya también va a recibir regalías de este desarrollo con lo cual preservar estos ambientes ya no es una cuestión anecdótica o de preservar el ambiente o de preservar al origen de la vida sino que tiene un interés porque con un gramo nosotros podemos producir regalías ojalá que sean equivalentes a la minería que para producir estas regalías necesita destruir todo un salario bueno les presento a la gente que nos ayudó en este proceso de la parte de ciencia del Max Plan Institute de Alemania de la Universidad de Massachusetts de aquí en Argentina todos los que pudieron nos ayudaron de la Universidad de La Plata de Buenos Aires o sea de la UBA todos realmente fue un desarrollo colectivo la parte científica y en lo que es esta nueva startup que ya tiene dos años de vida les presento a mis cofundadores Elisa Bertini que era mi becalia y ahora es mi jefa es el CSO Elisa es biotecnóloga Carolina Belfiore que trabajaba como investigadora adjunta de Conicet bueno yo que ya me conocen y Franco Martínez Levis que es un economista que se transformó en microbiólogo y aprendió muchísimo y que realmente si hay algo que debo decir en este proceso de llevar la ciencia básica a la ciencia aplicada es que los científicos sabemos de ciencia pero esto también se trata de negocios y necesitamos un buen emprendedor de negocios y en eso quiero hacer digamos una mención especial a Franco Martínez Levis que es nuestro emprendedor de negocios que lo conocimos en el proceso de Gridex que nos presentó en Gridex se ocurre algo como una especie de Tinder entre científicos y emprendedores de negocios lo conocimos ahí y él es quien nos digamos dio toda la parte de negocios y quien nos ayudó a desarrollar este proyecto y literalmente este sueño hoy en día tenemos un edificio de tres pisos lo estamos por inaugurar en Tucumán donde somos más de 20 científicos hemos repatriado muchísimos científicos de Tucumán que estaban dispersos por el país y por el mundo los hemos traído de vuelta a Tucumán estamos captando a los mejores para traerlos a la empresa para hacer estos desarrollos que no son solamente el soporte para los productos como Cusa Soja que es nuestro primer producto pero vienen otros productos más sino también investigando áreas de frontera pensando constantemente afuera de la caja porque los extremófilos tienen esta historia está recién empezando la base también está en Buenos Aires donde está toda la parte operativa y ahora nos estamos extendiendo a Estados Unidos y a Brasil y para terminar dejarles este dibujo de Valentina que es una nena de 6 años que vive en el salario de Antofaya un lugar que está a 7 horas de 4x4 de la provincia de Catamarca donde tienen 5 horas de luz por día hay internet desde hace 3 años y ella formó parte de nuestros talleres y ella fue la primera que dibujó los estromatolitos como para poner en valor la importancia que tiene contar a todo el mundo y que la ciencia llegue a todas partes muchísimas gracias ¿qué decir? ¿por dónde empezar? pero siempre primero por agradecerle a María Eugenia de que haya tenido la gentileza de venir a Río Cuarto tenía un itinerario re complicado ella no lo va a decir lo voy a decir yo re complicado para llegar acá hizo todo el esfuerzo puso mucho de su parte así que muchas gracias por eso pero vuelvo a las preguntas probablemente alguien quiera hacer alguna pregunta piensen no solamente en algún aspecto técnico sino en preguntarle en primera persona de este proceso que ella vivió de transformación ¿no? levante la mano y pregunte yo puedo hacer una pregunta más de tono personal ¿cuál fue el momento en el que vos dijiste porque bueno tu situación era la de investigadora y investigadora principal de CONICET que es una dentro del nivel jerárquico de la carrera de investigadora es algo a lo que uno aspira a veces con estar en ese lugar ¿no? y ¿en qué momento dijiste lo mío pasa por otro lado? sí todavía no estoy muy convencida de que pase pero en realidad sí es es como muy loco que a ver estoy a cinco años de jubilarme tranquilamente y me tiré la pileta literalmente si esto no funciona yo me quedo en la calle no hay plan B esto tiene que funcionar está funcionando y creo que está funcionando por eso porque los cuatro nos jugamos de una forma muy impresionante y sobre todo lo que a mí más me compromete es y lo que más orgullo tengo aparte de bueno de haber logrado que una empresa haber logrado cada uno soy la que hace las entrevistas a la gente que entre cada uno de los científicos que podemos repatriar la palabra o la frase que todo el mundo dice en Tucumán piensen en Tucumán es no puedo creer que esto esté pasando aquí o sea eso es un gran orgullo pero para mí lo más importante es fue siempre desde el primer día desde ese día en enero del 2009 en que lo encontré estaba sola y vi eso y supe la responsabilidad que tenía de preservar y contar la importancia que tenía el haber hecho todo este camino que me lleva que llevó a demostrar que esto puede dar dinero y que esto puede ser preservado y que esto puede tener un montón de soluciones biotecnológicas entonces ese compromiso es más allá de mis intereses personales de mi carrera y de mi sueño de Conicet porque realmente amo Conicet me costó muchísimo dejarlo no hubiera sido necesario en otras condiciones pero bueno las cosas son así pero esto está siempre tuve desde el día que encontré estos ecosistemas supe que mis decisiones no eran personales sino que estaban comprometidas con el medio ambiente y con eso que yo había encontrado y creo que bueno que lo logré que sí pagué un montón de costos que no puedo ni contar todos los costos que tuve que pagar pero ocurrió y lo importante fue que hubo mucha gente que creyó en el proyecto porque uno solo no puede hacer absolutamente nada así que bueno también los invito a ser parte de este proceso no solamente la ciencia sigue ocurriendo toda la gente que se formó en todos estos años siguen produciendo ciencia y algunos de los resultados que acabo de dar están papers que se siguen publicando sino también en este proceso de transformar la ciencia que producimos en los laboratorios en soluciones porque eso parece a ver este es mi quinto intento siempre quise ser biotecnóloga pero nunca nunca pasó siempre pasó algo que no se dio ahora ocurrió pero creo que quien tenga la idea quien tenga esa inquietud que sea cada vez más fácil eso es importante te digo si no tenés un plan B en el INEAP tendríamos perfectamente un lugar para encontrarte tengo un escritorio ahí al lado si soy cordobesa Adriana bueno María Eugenia muchas gracias la verdad que yo quedé absolutamente sorprendida porque encontré en lo que vos nos estás contando no solamente a la ciencia sino también a la divulgación y a la al transferir ese conocimiento al medio muchas preguntas de la investigación me surgen como pero lo charlamos después mi consulta es pensando en esto que vos dijiste muy bien darle que la diversidad diera dinero ese fue el objetivo que difícil objetivo porque la diversidad biológica de aquellos organismos que nosotros vemos es muy difícil de sostener porque hay intereses nacionales e internacionales que van o que no comprenden el valor de mantener la diversidad biológica cuanto más difícil debe ser hacer comprender a quienes deben comprender que del valor de mantener la diversidad de esos que no ven que no ven y la importancia del mantenimiento de esa diversidad entonces creo que ustedes ahora deben tener un gran desafío que es hacer comprender esto y también me 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 preguntaba ya desde otro ámbito es cómo se sostienen económicamente esta empresa ¿sí? ¿de qué manera se generan fondos para sostener esta empresa? Gracias Bueno dos cosas con respecto a la diversidad yo creo que el gran hito de la empresa fue conseguir el Nagoya y poder convencer a las autoridades de Catamarca que no éramos una empresa minera que un 7% de las regalías era imposible porque entonces nos mata como empresa porque nunca podemos sublicenciar o sea siempre la ciencia pero necesitamos siempre el negocio si no tenemos dinero no nos fundimos o sea tiene que ser sustentable fue muy difícil fue uno de los grandes desafíos conseguir el Nagoya fue el primer Nagoya para agro que se consiguió en Argentina y uno de los primeros del mundo y de extremófilos ni hablar o sea yo creo que hemos abierto una historia que tiene que seguir ocurriendo y que a partir de ahora los microorganismos y la valorización de la biodiversidad ya por suerte y ahora no solamente la puedo contar o la tengo que demostrar sino que está ocurriendo entonces para mí lo mejor que puede ocurrir es un cheque de muchísimo dinero para la provincia de Catamarca porque antes nadie nos quería dar los permisos y ahora todos nos piden que vayamos a trabajar desde la Pampa varios todos quieren que floremos sus salares pero eso ahora a ver cuando ya con el diario el lunes es easy pero eso por un lado y por otro lado la sustentabilidad económica es importantísima yo bueno siempre hice 32 años de ciencia en Conicet y ustedes saben lo que es conseguir cada recurso a veces hasta los tenemos a los recursos pero no podemos disponer de ellos nosotros recibimos 200 mil dólares de entrada que los gastamos en estas pruebas de campo esas pruebas de campo dieron la rompieron literalmente o sea en Córdoba me acuerdo 11 de la noche pandemia los primeros resultados porque estamos muertos de espanto sabíamos nuestra prueba de concepto era un vaso de yogur y ahora estaba en el campo totalmente sola nuestras bacterias tratando de reproducir esa situación y me acuerdo 11 de la noche estaba con mi hijo en casa y llegaron los resultados de Córdoba y pusimos un cuartetazo soy cordobeno pusimos a bailar porque no podíamos creer un 30% más de peso semilla y hecho por expertos o sea no una pruebita una prueba con todas las de la ley y eso se empezó a reproducir en Entre Ríos en La Pampa en Santa Fe fue increíble realmente y gracias a esos resultados nos seleccionan en Indibayo voy a decir todo con números en Indibayo nos hacen una inversión de 500 mil dólares pero obviamente esa inversión la gastamos en ir a San Francisco instalarnos en San Francisco y eso ocurrió el año pasado durante 8 meses fuimos 2 laboratorios éramos 6 nada más 3 estábamos en Tucumán en un laboratorio que nos prestaron en plena pandemia en medio día en la Universidad de San Pablo T una universidad privada trabajando y produciendo todas las preguntas que los inversores nos hacían para ver si nos podían dar plata o sea vos podés tener la mejor prueba de concepto pero el inversor te va a preguntar ¿y cómo proteges esto? ¿y cómo fija nitrógeno? ¿y cómo esto? y nosotros que éramos microbiólogos ni siquiera éramos agronos íbamos respondiendo estas preguntas durante 8 meses en jornadas laborales de 14 horas porque empezaba a las 8 de la mañana en Tucumán y terminaba a las 12 de la noche por las 4 horas de diferencia horaria y ahí levantamos nuestra primera ronda de inversión que es la que yo cuento de 3.7 millones de dólares ese dinero es el que está financiando ahora todo el I más D somos más de 20 como les dije haciendo ciencia de una forma a ver muy muy intensa con los recursos lo cual obviamente ayuda muchísimo estamos tomando un montón de stand digamos de Conicet además de que parte de las regalías también van para Conicet y lo que ocurrió en septiembre del año pasado que fue también después de la Goya el siguiente hito súper importante fue la aprobación de Cenasa que nos permitió empezar a comercializar el año pasado se sembraron 40.000 hectáreas este año lo pensamos multiplicar por más de 5 y ya tenemos ingresos o sea ya la empresa empieza a ser sustentable y ya valemos más entonces literalmente les digo hay inversión nos quieren invertir estamos eligiendo quién nos invierte y quién no porque al principio puede ser muy difícil pero después es exponencial con la curva de crecimiento de los microbios estamos ahora pensamos a fin de año levantar la serie A y ya empezar a comercializar usar ese dinero obviamente el dinero que entra es para comercializar en Brasil y en Estados Unidos o sea volvernos global esa es la sustentabilidad nosotros tenemos ahora con la inversión que tenemos tenemos para dos años en estas condiciones pero si vendemos este año ya vamos a tener para tres y así es como o quedas en una pyme o quedas en una pequeña empresa o podés escalar y volverte o te pueden sublicenciar por ejemplo que esto también es o sea para dar todas las oportunidades opciones si una empresa nos sublicencia de hecho ya tenemos ofertas de ese tipo como funciona muy bien con Bradirsovium no compite con Bradirsovium sino que potencia Bradirsovium o empresas pueden sublicenciarnos y ahí también te entra un porcentaje de regalía y lo que estamos haciendo es una gran parte de esa inversión ponerlo en ideas nuevas que son re locas que ya si funcionan ya se las voy a venir a contar no puedo ahora pero eso es más o menos cómo se maneja el tema de la sustentabilidad acá viene la pregunta y por el tiempo vas a la última María Eugenia lindísima la charla yo ya había tenido dos horas antes porque vine en el viaje con ella así que ya llevo tres horas María Eugenia pero está muy bien me gustó cómo cerraste la charla con ese dibujo y me gustó el concepto de que una becaria tuya ahora es tu jefa lo digo porque acá hay becarios de Fabricio por ahí que bien pueden ser más adelante el jefe y hacerle todo lo que él le hace seguro no sé si hay alguno por ahí ¿no? una pregunta cortita que tiene que ver con el producto Kunza todos esos extremófilos no sé cuántos son pero ¿son todos aeróbicos? sí de hecho cuando nosotros a ver seguimos haciendo campaña tenemos un separio que está creciendo todo el tiempo de hongos y bacterias y cianobacterias que están todos empezando a ser licenciados eso también es algo nuevo porque quien quiere usarlo ya tiene la licencia pero es como que tiene que pasar distintas etapas para ser aceptable en nuestro en nuestro separio de promotores de crecimiento primero descartar que sea patógeno o que tenga algún problema digamos alguna resistencia antibiótica un plásmido o algún gen de virulencia primero segundo que sea muy fácil de cultivar porque de nada nos sirve si bien uno aísla arqueas y bacterias que son complejas porque en el metagenoma podés tener la proteína que te da la resistencia a la ectoína que te da la resistencia a sequía ponele pero eso a ver hace un desarrollo molecular acá estamos hablando de microbios puros y duros que tienen que crecer rápido y muy barato y tener al menos ocho meses de vida destante a temperatura ambiente o sea y después bueno la otra etapa es que figen nitrógeno que disulan fósforo a todos los pH a todas las condiciones etcétera 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 que eso ya son todas las cuestiones bioquímicas pero sí son aeróbicos porque los anaeróbicos son muy complejos de crecer muy caros también gracias tenemos que avanzar porque si es una pregunta cortita y la respuesta es cortita no voy a hablar tanto el problema pregunta larga respuesta larga la transición de conicet fue fue compleja de hecho ahora sería más compleja porque acaban de cambiar las normas las normas que cambiaron y eso voy a hablar a título personal mío yo María Eugenia Faría me hago cargo de lo que digo solamente yo no nombre de la empresa está todo diseñado como para que lo que ocurrió no ocurra más o sea una olvídate una puna bien mientras sigan esta exacto yo tuve que renunciar me hubiese encantado quedarme en conicet y hubiera podido seguir trabajando y de hecho sigo haciendo ciencia pero la normativa actual de conicet no lo permite si permite lo que lo que sí puede ocurrir es que haya investigadores que produzcan conocimiento y lo licencien a otras empresas por ejemplo Puna Bio puede licenciar desarrollos eso es un modelo el otro es que se desarrollen pymes pero lo que no va a ocurrir o lo que no puede ocurrir lo puedo decir eso por haber pasado esa experiencia es que venga una empresa de Estados Unidos y te invierta dos millones de dólares en Argentina cuando digamos la propiedad intelectual está no es segura o pertenece a más de dos personas es más nosotros cuatro ya somos muchos eso es un hecho o sea si vos querés inversión de verdad de seis cifras tenés que lamentablemente tener las reglas muy claras y esa fue la única forma que conseguimos la inversión y uno de los precios de conseguir la inversión fue que nosotros no tuvimos que ir fue un proceso muy doloroso pero bueno fue la forma de hacerlo quizás esto cambie quizás haya otro modelo quizás ocurran otras historias pero esta es la situación que hay ahora irnos de Conicet no fue muy duro el tema de conseguir un lugar porque Conicet no pudimos quedarnos nos hubiéramos yo tenía un instituto un laboratorio de imagínate de 30 años tenía todo el equipamiento tuve que dejar todo absolutamente todo irme a otro lugar eso ocurrió en Tucumán yo veo que en Santa Fe en Córdoba en Rosario en Buenos Aires está ocurriendo que las que eso es buenísimo y que lo felicito y háganlo y les digo la verdad por eso me vine y por eso viajé porque quiero apoyar una empresa espectacular que haya una política de las universidades y de los institutos de alojar de cuidar este tipo de iniciativas porque es por ahí es ese es el camino en mi caso no ocurrió lo digo con dolor y lo digo también como ejemplo de lo que no tendría que pasar pero bueno Conicet sigue siendo nuestro socio Kunza Soja el 50% de las patentes de Conicet recibe regalías por todas nuestras ventas y Catamarca también lo cual es excelente pero lo que no puede ocurrir es que Conicet sea parte del digamos del board eso es lo que puede llegar a entorpecer pero dar lugar y ser parte de las regalías y pertenecer y de hecho nosotros estamos a ver el 50% de la inversión está volviendo a Conicet pues estamos tomando stand estamos apoyando un montón de investigaciones estamos digamos mi compromiso sigue siendo con Conicet como el que tengo en los salares pero bueno las cosas son así bueno no hablo más bueno me están presionando emocionalmente así que Marco dale cortita dale soja fue lo que salió de Senasa digamos el permiso que tenemos de Senasa es para soja pero funciona en un montón de otros cultivos peletear maíz es complicado sí en maíz en maíz funciona pero nadie quiere poner tocar la semilla de maíz porque pierde la garantía entonces lo que estamos sí lo que estamos haciendo es verla todo el tema foliar el maíz para ver una alternativa o si no directamente hablar con las con las semilleras para que las mismas semilleras apliquen el producto pero si funciona en maíz en Estados Unidos es lo que nos interesa muchísimas gracias María Eugenia de nuevo